A la negra carida, mi moño la dejarán, la lengua le cortarán, ¿por qué? Por chismosa, se pasa la noche en vela, en la puerta del solar, por que un chisme siempre espera, ay, qué mujer más salada, esa negra carida, ella goza con meterse en la vida del vecino, si uno está en el cine, si uno está en la calle, si uno está en la casa, qué chismosa, ay Dios, ay, caridad, qué chismosa, ay, caridad, 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 tú eres chismosa y tramposa, ay, caridad, qué chismosa, 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 caridad, caridad, tú eres chismosa, ay, caridad, qué chismosa, oye, caridad, tú eres chismosa, la lengua le cortarán, Y a mí que me importa, ay caridad, eres disposa Ay caridad, 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 tú eres disposa Ay caridad, eres disposa Ay caridad, eres disposa Ay caridad, para ti monza, para ti monza, de monza, de monza Ay caridad, eres disposa Ay caridad, eres disposa Lengua de monza, de monza, y a mí que me importa Ay caridad, eres disposa Tú eres disposa, disposa, tú eres disposa Tamposa, tramposa Ay caridad, eres disposa Ay caridad, tu eres disposa Ay caridad, tú eres disposa, disposa Ay caridad, eres disposa A la negra que herida, sin moño la dejará La lengua le cortará ¡Por Chimosa!